El producto que yo tengo hasta ahora es el ají morrón. Esta vez yo mandé a germinar, no esperando este problema. Pero después de llegar la epidemia, que nos meten en cuarentena, yo estudié que no debía dejar perder mi cosecha. Hablé con mi personal y les pude decir que la mejor cuarentena es acá. Así como ustedes ven que lo tengo cuidado. Lo tengo a distancia, usan su macarilla, le tengo desinfectante. O sea que están bien cuidados. Y así he podido llevar la cosecha porque ahora le he dedicado más tiempo que antes. Porque entiendo que va a ser más necesitada lo que es la producción. Este producto yo lo decosecho acá. Eso va al supermercado Bravo. Yo lo produjo aquí, le peso, le mando libra. Y el supermercado lo manda a buscar en camioncitos de esos huertos fríos. Tengo un número de 27 empleados. Ellos están agradecidos porque hasta ahora no les he mancado, gracias a Dios. Yo también estoy agradecido con el Banco Agrícola, me ha correspondido, y el gobierno. Y eso es lo que me hace el esfuerzo de que no me voy a parar de trabajar porque entiendo que he tenido buena consideración por parte del gobierno.